Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Age Origins Call Mod, y bueno aquí estamos donde nos dejamos el episodio anterior después de morir, creo que sí, fuera de la cámara estaba pensando que esto no voy a tocarlo más porque esto nos va a venir muy bien contra el archidemonio, y si voy gastándolos, mal asunto, sí, mal asunto a ver, creo que usar un mordical, sí eh, ¡pola el fuego! ¡Toma! ¡Ho, ho, ho! ¿Hace que ir para arriba? ¡Hola! ¡No vengan por mí! ¡No, no, no! ¡Que no me pegues! ¡Que no, que no! ¡Que te mueras, tío! ¡Que te mueras! ¡Mira, ya! Alice te va a saltar encima tuyo y te va a reventar la vida eh, venga, va, ahora, Javier ¡Hola, saco! ¡Ostras, que he muerto! ¡No me fija en la vida! ¡No me fija en la vida! Liliana, díganme, cúrate ¿Dónde lo digo? ¿Dónde va este loco? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde va este loco? Se murió Venga, vienen pa' acá, vienen pa' acá, a ver si podemos Que se levante Morrigan ¡Ay! ¡Que la he liado con ella! Morrigan, ¿te puedes levantar, guapa? No, aún no Le he liado, he lanzado la bola de fuego sin fijarme en la vida Vale, vale, ahora sí, se ha levantado A ver, venid conmigo, venid Venid pa' acá, venid pa' acá Venid pa' acá, vamos a curarnos Eh, Morrigan ¿Te vas a curar? Que la he liado La he liado Pero bien Pero bien Vale, aquí voy yo bien Y esta curada Ella no tiene nada Y esta tampoco tiene nada Vale Pues vamos a hacer un guardadito Y vamos a guardar aquí Voy a ir avanzando poquito a poquito Vale Y... Y veis lo que pasa Esta zona ya está limpia ¡Ay! Morrigan, no lance más guardas de fuego O por lo menos mide a tu salud Morrigan Ha hecho sentado lo que se menea Eh, Liliana, por favor, hazme esto Será lo mismo Habrá cambiado Es lo mismo Y bajón de fotogramas También Lagacillo Venga, va, Morrigan Vamos allá Vamos a hacer una cosa ¡Para el fuego! Lo veo ¡Y esto que hacía! ¡Esperson mágica! ¡Pues! ¡Esperson mágica aquí! ¡Galacillo! ¡Vamos allá! ¡Puera de fuego! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No, no, 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 no! ¡Cortadme! ¡No te acercas a mi, bicho! ¡Déjala! 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 ¡Miercoles! ¡Morre que ni le han caído! ¡Me caches! ¡Mitero bicho de mi, Miercoles! ¡Qué asco me das! ¡En serio! ¡Ven aquí! ¡Ah, no! ¡Esto es el liste! ¡Por este! ¡Venga! ¡No! ¡Goltea! ¡Goltea a este! ¡No te pongas a rapiñar! ¡Afuera! ¡Ay, niñas! ¡Venga, vale! ¡Levantaros! ¡Muy bien! ¡Ay! Eh, a ver... ¡Por aquí! ¡Y Morgant también! ¡Poquecilla mía! ¡Vamos a darle aquí! ¡Vale! ¡Oto guardadito! ¡Que me van a limpiar esta zona de arriba! ¡Me quedaría! ¡Me quedaría! ¡I de ahí! ¡Por ese obvio! ¡De ahí! ¡Mierda cuántos muertos! ¡Y yo a estas alturas para que quiero oro! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vaya! ¡Vaya para su deseo! ¡No puedo ir por ahí! ¡No! Tengo que limpiar la zona Bueno, Morrigan Eso es que tienes que hacer, guapa ¡Aprese! ¡Vola al fuego! ¡Vola al fuego! ¡Voma! ¡Dale, niña! ¡Ay, qué malo! ¡Me lanzó una roca! ¡Vola al fuego! ¡Vola al fuego! ¡Ada! ¡Todos muertos! ¿Alguien quiere jugar más? ¿No? ¡Vale! ¡Vale! ¡Todos muertos! ¡Ahora sí! ¡Y en el año que me toque la moral! ¡La moral le quieren... ¡Aguien me toca el... ¡No! ¡Venga, va! ¡Vamos para adelante a ver si... ...sabemos de este lugar! ¡Todos muertos aquí! ¡Bien felices! ¡Ay, si por aquí no podía pasar! ¡Ahora qué pienso! ¡Soy bobo! ¡Era por aquí dando un rodeo! ¡Mmm! ¡Es que sí, bobo! ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Vamos a hacer aquí el guardadito! ¡Vamos a avanzar poquito a poquito! ¡Sí! ¡Porque lo... ...lo bueno y lo interesante! ¡Bueno! ¡Morrigan! ¡Peparada para la bola de fuego! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Liliana! ¡Y era! ¡Morra! ¡Fago! ¡Sebastía! ¡Morra, fago! ¡Hala! ¡La vida, la vida! ¡Te cuido con la vida! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Vale a fuego! ¡Vale a fuego! ¡Hala! ¡Jeje! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Me juro! ¡Aquí hay que pensar qué está pasando! ¡Cuérate, tío! ¡Cuérate! ¡Qué está pasando! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pero qué está! ¡Pasando! ¡Curpa de los magos! ¡No he ido por los magos! ¡Y mirad lo que pasa! ¡Estoy diciendo! ¡Vola de fuego! ¡Vola de fuego! ¡Vola de fuego! ¡Ey, menos me ha dicho que he hecho el guardado! ¡En serio! ¡Menos mal! ¡A ver, Liliana, guapa! ¡Tú primero! ¿Qué pasa a ver aquí en la trampa? ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vola de fuego! ¡Bola de fuego para los arqueros! ¡Ahí! ¡Ah, pues el mago este! ¡Sí! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti, mago! ¡Vas a morir! ¡Que era el siguiente mago este! ¡No te coño ya! ¡Es peligroso! ¡Muere! ¿Está muerto? ¡Ya se ha muerto! ¡Ay, que me he dejado tonto! ¡Es que no me puedo curar! ¡No me puedo curar ahora mismo! ¡Está buen todo lo que se venía! ¡Con los circulitos rojos estos de mierda! ¡No me puedo ir de aquí! ¡Vale! ¡Ya se ha ido! ¡Venga! ¡Venid aquí! ¡Venga! ¡Mato a todos! ¡No tengo miedo ninguno! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Siguiente, por favor! ¡Venga! ¡Aquí dale, Liliana! ¡Son todos míos! ¿Queda alguien ahí? Sí, el puñetero mago Voy a por ti Y un amiguito, ¿no? ¿Estás tú y un amiguito? Espérate ¡Que te reviento, eh! ¡Te reviento la vida! ¡Hala! ¡Y ahora el amiguito este! ¡Ven aquí! ¡Has hecho pupita mi amiga! ¡Que te mueras ya, hombre! ¡Asqueroso! ¡Venga, Liliana! ¡Alister! ¡Que me duras muy poquito! ¡En serio, tío! ¡Me duras muy poquito! ¡Dame lo que tengas que darme! Ahí está, pociones de estas Por aquí no veo nada Algo más Sí, a ver si tengo pociones por aquí Sí, una poción más Vale, pues antes de continuar Voy a hacer lo mismo de antes Venir de aquí ¡Ay, me he quitado! Y Vamos a quitar ¡No! ¡Quítale uno! ¡Quítale también aquí! Y quizá también aquí ¡Hala! Otro guardadito Porque ya sabéis que el capítulo anterior Fui de la otra parte Y me mataron Sí Aquí ya me he muerto una vez O sea que Sí ¡Ay! ¡Ay! Y he muerto de ya de una vez ¡Madre me, guachí! ¡Venga! ¡Vamos para acá! ¡Al fuerte! Y aquí hay muchos amiguitos Esperándome Con mucho amor ¡Claro que sí! ¿Por qué aquí Ya no está marcado Y aquí sí está marcado ¡No lo vamos a hacer! ¡No lo vamos a hacer! Vale, vamos a hacer una cosa Vamos por esto ¿Y tu niña? Te voy a continuar Para lanzar bolas de fuego ¿Por qué no lanzas A ir a bolas de fuego? ¡Joé! Me han dejado tonto ¡Hoder! ¿Por qué me habéis dejado aquí Con el mierda este? ¡Hala! Sí, claro que sí Es que ¿Todo lo que se venía? ¿Alice no se puede curar? Vamos a ver ¡Velena ha caído! ¡Fuera tú! Aquí sigue habiendo Un montón de gente En serio Aquí hay un montón de gente Aquí hay un montón de gente Algún mago fuera No veo ¡Ay! ¡Qué cancino es que son! Lo más curioso de todo esto Es que la magia Atraviesa las paredes Venga, vale Siguiente, por favor Siguiente, por favor Ahí La verdad es que Me preocupa Es el punitero mago Que está ahí Tocándome la moral Venga, siguiente Ahí Tú también A ver, a por el mago ¿Dónde está el mago? Aquí Venga 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 aquí mago Que te voy a dar amor Y ahora sí Fuera mago Venga ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Qué? Si son chulitos Dale a este Venga ¿Por qué me queda? ¿Este hibimemo? Venga Por este hibimemo Venga Reviéntale la vida Venga ahí Seguimos ahí Fuera Y ahora quedas tú Amiguito ¿Estás tú solito? No te desactivas Toma al suelo Lo que tú quieras Guapo Y aquí Ala Ah Fede espárragos Venga Ala Venga Cogemos esto Por aquí está La caída Morrigan También Esquiabos del dron Bueno Vale Uff Ya vi la cantidad De bichos Que se ven por aquí Es que vaya tela Vaya tela En serio Yo no me acordaba Que eran tantos bichos Y Y porque voy polludo Y porque voy polludo ya Porque si no Es que me revientan En serio Y aún así me revientan A ver Vamos a ver Inventario Inventario Eh Aquini Hacemos así Ay Que le han roto un huesicico Un huesicico Le han roto Ay Buena niña mía Ala Estos curados Vamos aquí Vamos a hacer aquí Un guardadete Vamos aquí mismo No hay diferente Pasaré más o menos Por donde voy Y para adelante Venga No nos queda nada Nada La batalla final Y A ver cuantas veces muero Si Ay Madre ni guachi Yo me río Pero después lloro por dentro Claro que sí Me río por la risa Porque si no Ay Mejor reírse que llorar Que yo Bueno Ah no Tenemos que estar dentro del fortón Defensor Vale Uy Cuanta gente muerta por aquí Uh Aquí recuerdo que me tuvieron preso Esta gente simpática Ostras Pero cuanta gente muerta Ahí la madre que va Ay 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 Cuantas monjitas muertas Ay Puguesillas Si Puguesillas mías Y aquí hay Buah Topocientos muertos En serio Vaya tela Vale Al final del todo veo algo Conjurador Qué bien Qué bien Un conjurador Qué bien Sí Mira Friar el farro Mira para el siguiente Ven aquí guapo Un mini boss Ven aquí Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado Cúrate Cúrate Si me da tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo A ver si me dan dos sombras Vosotros Qué hacéis Liliana No Allá Pelea Ayuda Lister Y se fue Se cambió por una sombra ¿Dónde está? Que venga hasta acá Hijo del mal Y se vuelve a cambiar Y se vuelve a cambiar Oh Que no había un pimiento A ver Mete a la sombra Ahí Liliana Guapa No puedes asustar Quiero a por este tío Sí ¿Ahora qué? Ahora no te vas a escapar ¿Verdad? ¿No te escapas ahora? ¿Eh? Asqueroso ¿Eh? Ahora muere Escapa de esta, ¿eh? Si tienes lo que tienes que tener Escapar Sí Mira cómo se escapa Ahora Tío pedorro Ay, colegas No gano yo para sustos Ni para tonterías Vamos a ver Por aquí Ella nada Voy a hacer una cosa Con la lister Voy a ponerle Esto por aquí Poción por aquí Que no tiene ninguna Puesta por aquí Y ahí Vale Si no tengo Bueno Lo único que tengo que Encontrar Es con ella No tengo sitio Para ponerme Lo otro Pero bueno Venga Antes de nada Antes de continuar Guarda Si Porque hay que tenerlo Todo guardado Por si acaso Nos matan Creo que sí Bueno Vamos a ver Me gustaría Saltarme zonas Me gustaría Pues Ir directamente Donde tengo que ir Pero me temo Que no va a poder ser Verdad Buah En serio Me calles Todo lo que se menea Ven aquí No huyas No huyas De mí Ala Acabas Puros ahora A ver Morreca ¿Dónde estás? Eh Bueno Ven para acá No te quedes sola Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa A ver que tal Si nos da ¡Hola zoco! ¡Hala! ¡Puera de fuego! Un poquito de ayuda Por favor Estos tíos pesados Ahora tengo un tío ahí Bueno Ahora pillamos Morreca Ahí Ala A ferir espárragos Dame por No quiero Emprañas Quiero Pociones Si me tienes que dar Algo Dame pociones No me des porquería Voy a rapiñarlo todo Pero bueno Más entrañas Es que me caches En todo lo que se me vea Vale De esta zona no hay nada Porque aquí abajo No se veía nada Menos que por ahí No ¡Ay los perretes! ¡Ay! Cuantos muertos Puguecillos Puguecillos Han dado su vida Para defender Su hogar Pero Han muerto Todos Dame un zafiro ¡Ay! ¡Qué bonito! Más entrañas Es que las entrañas Están muy ricas Sí Vamos a ver ¿Qué hay de aquí? Al fondo veo un Cofri Mira Frechas Un arco Voy a cogerlo Pero Pero No creo que sea así Algo importante Otro arco Me caches en todo lo que se me vea ¡Ay! Y esto será Entrañas Seguro Otro arquito Eh sí Ahí están Entrañitas bonitas Otro por aquí Muertos Han salido todos Por todas partes Me caches en todo lo que se me vea Mira Dinero Más entrañas Aquí Una armadura Eh No Quiero Quiero pociones Quiero cosas así Que me vengan bien Armaduras no quiero No ¿Tiene habilidad? No Paso A ver esta caja Paso Botas Fuerza 17 Paso Vamos a ver aquí Paso ¿Por qué no cuento la experiencia por abrir? Eso A ver aquí Virotes Nada No quiero virotes Quita Morrigan Guapa Quita Virotes Tampoco quiero No tengo Ballesta Esto Tampoco quiero Bueno Vale Y esto es un cadáver Con entrañas Algo de pasta Pero bueno ¿Pero qué ha pasado aquí? Más gente muerta ¡Ey! ¡Hola! ¿Pero qué has hecho tú solo? Aquí colega Salman ¿Tienes alguno de los artículos de tu padre a la venta? Estás rodeado de cuerpos de ingenieros tan nerviosos ¿Qué ha pasado aquí? Voy a decirme ¿Enchantment? ¡Enchantment! ¡Enchantment! ¡Tío, no! Esto no era lo que quería A ver ¿Tienes algo que... ¿Tú va para la venta? Sí Vale Pero ¿Es enchantment? A ver Puedo venderte porquería Tío Gracias por estar aquí Ya no me acordaba Que ibas a estar tú aquí Fuera Esto Fuera 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 Esto me lo voy a quedar de aumento Esto también Esto también A ver Bueno, eso me lo quedo Esto no Esto tampoco Esto tampoco Al momento del rey Eh Dale Por aquí Este Bueno Este es de magia Y este nada Vamos a ver Esto me lo llevo Esto Esto me lo llevo Esto Esto Bueno Ah, también Me sobo el dinero ¡Me sobo el dinero! ¿Qué tenemos aquí? Resistencia de los hechizos Un 8% Runas heridas Daño al frío Electricidad Daño al género De la presión Bueno Y por aquí Colega No tienes nada Y por aquí Algo que si A P teórico Me temo que no Antes dices ¡Enchantment! Me las llevo Me las llevo Estos son Virotes Oh, vean Vale Pues ya está ¿Qué haces Coleguilla? Vamos a hacer así ¿Qué haces Coleguilla? Ya no me acordaba Que iba a estar aquí Coleguilla Guardado Y por aquí No hay nada Le preguntas Por esta parte Diciendo ¿Por qué estás Rodeada de bichos Muertos? ¿Qué has hecho Colega? ¿Enchantment? Paso No, no No cojo Bueno A ver Liliana Tú Arquito Tienes muchas flechas Para gastar ¿Verdad? A ver Un momentito Un momentito Ah, ya tiene gastadas Todas Voy para acá Y voy a usar estas De fuego Y yo me piro Para arriba Claro que sí Hacia arriba Del todo Vamos a buscar La forma de llegar Hasta arriba Sí Cosa más bonita Venga Estoy nervioso Estoy nervioso Porque Recuerdo que El archidemonio Este O como se llame Me costó Lo mío Cuando jugué Por primera vez Llegar allí Pues Uff Es una tortura Paso de eso Mira Eso sí que me llevo Hay una bolsa Aquí Dinero ¿Para qué quiero dinero? Si me sobra el dinero Dame cosas Dame cosas interesantes El juego Dame cosas guays Cosas bonitas Cosas que dices Mmm Me gusta Uy Todo eso Seguido de fuego Vale Puedo ir por allá Que seguramente Seguirá por allá Y por aquí Arriba No hay ganada Así de interesante Vamos a ver El cofre Este Será algo De experiencia Que me lleve Es una poción De resistencia A algo De hecho Ahí veo un cofre más Que desde aquí No puedo abrirlo Vamos a ver Otra pocencia Bueno Aquí tenían los baños Aquí se bañaba Y dormía alguien Aquí tenía sus Hierbas Sus hierbas aromáticas Y bonitas Espérate Yo voy primero Yo abriré la puerta Tres amigos Ahí Hola Amigotes No ataques En Luliana No ataques En Chica Muy asqueroso ¡En Chica! ¡En Chica! No hay gloria En Chica Si tú estés más cuidadoso Eso sería Venga Dos pociones Bien ¡Uy! ¡Qué tocamiento de narices! ¿En serio? Esto es un lío A ver Champillón No quiero champillones Quiero Pociones Directamente Venga A ver si coger eso Anda Espera Tengo que abrir esta puerta La he abierto A ver lo que hay aquí Una pasión ¡Yee! Vale A ver ¿Por dónde tengo que subir? Todo esto Por aquí Y tengo que tirar Por algún lado ¡Jejeje! ¡Ay! Yo pensaba que este Iba a ser el último capítulo Pero esto es eterno Aquí hay un montón de enemigos Y un montón de... ¿En serio? Bueno Lo bueno de todo esto Es que son nivel 13 Sí Son nivel 13 Vamos a hacer así Vamos a guardar Por esta zona Primera planta ¡Joder! ¡No! ¿Por qué no lo quita? ¡Vuelve al fuego! ¡Hala! ¡Porque yo no! ¡Vuelve al fuego! ¡Hala! ¡Morirle por el fuego! ¿Aquí no hay de Diana? ¿En serio? ¡No! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡iously quizás Ponte tu arco leches He sacado Voy a pasar de burgar a unos cuerpos así O sea ¡Ah! Que no 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 encuentro nada así interesante Vale, por aquí no era Porque aquí es la zona de tiro, de prácticas Y de entrenamiento Etcétera, etcétera Es que me dan dinero, en serio Yo para que quiero dinero Yo quiero pociones Bonitas y riquinas Porque es lo que me importa Ahora mismo, la verdad Hola Un maestro asesino A ver si lo pillo Un maestro asesino Un maestro asesino, venga, con ti Vamos a dejarle todo un poco Ahora Ahora, por el hecho que estás todo ahí Venga Así Venga Dejadote aún más tonto De lo que eres ¿Quieres matarlo ya? Hala Ay, creo que sea por aquí Por favor Ay, quitando trampas, venga Quitando trampas ¿Cómo que? No he pisado esa así Ay, venga, sacaría tu pie de ahí Por favor, guapa Venga, siguiente Bueno Siguiente por favor Vamos a ver qué tiene el tío este Bueno, pociones Acolito, no sé qué No sé qué menos Es que no encuentro nada así interesante Leches Vamos a seguir para adelante Paso No sé si por aquí puedo llegar Hello Aquí veo muchos amiguitos Uy 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 Hola Hola No quiero ser mi amigo Ostras Le voy al mago Que después me tocan las, 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 las naices Que no me toquen las na- Que, perdón Que, oye Oye Tú Suéltame Venga Déjame Suéltame Ah, no Estoy en círculo rojo Cago en la Venga, ya Está mordado ¿Cómo le hace tanto daño a Lister? En serio Seventa y cuantos de daño Au Estamos muertos ¿Queréis beber? ¿Queréis beber? ¿Queréis tomar toda la pasión? Quiri tonto ¿Queréis? Ah, venga Va No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay ¿En serio? ¿Será posible? ¿Será posible? Venga, vamos a matar a ti y a tus colegas Vale, uno menos Deja Orrigan Hijo del mal Ahí, muere Mátalo Venga, salta A por ahí Así Se ha muerto con mala lenta Vale, ya está Ya está Anda aquí Muérete ya Asqueroso Anda Teresa Teresa Venga Lleamos por aquí Cositas Vamos a ver Que podemos rapiñar por aquí Voy a coger a Liliana Uy, ¿cuántas pociones? Sí, 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 sí Eso es lo que busco Pociones a full Venga, pociones a full Esto es lo que busco Tener pociones a full Venga Más pociones Esto es lo que busco Quiero que sí Quiero que sí, guapi No estas porquerías Estas porquerías yo no las busco Yo busco Pociones Sí ¿Para qué quiero más? Quiero pociones de verdad No Aquí Más pociones Eso es lo que busco Sí Rapiñemos todas las pociones Más pociones Así me gusta Y aquí Que tenemos No hay pociones Mi gozo no un pozo Sí Pero eh He rapiñado bastantes pociones Y eso me gusta He gastado también Unas cuantas por el camino Pero He conseguido pociones Y ya esto será Tejado Uy Ya estamos en el tejado Uy Uy Voy a hacer aquí un guardado Por si acaso Me imagino que sí que había un auto guardado Pero Eh Vamos a guardar aquí Y vamos al tejado Bueno Vamos a guardar aquí un parado No hay que usarlo No hay que usarlo Gracias por ver el video